Como la canción de Julio Iglesias, la ciudad de Miami tropezó de nuevo con la misma piedra. Y esto tiene que ver con los distritos. Esta semana, para cumplir un mandato de una corte federal, los comisionados volvieron a redibujar los distritos. Y la casa donde ha vivido por décadas Miguel Ángel Gabela, ubicado en el distrito número uno, fue sacada milagrosamente de ese distrito. Lo que representa para Gabela que es legalmente un candidato no poder aspirar, a pesar de estar haciendo campaña, de haber sido inscrito desde hace varios meses y de invertir dinero de su propio bolsillo. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Gabela, que nos va a explicar este insólito hecho. Bienvenido, Miguel Ángel. Por primera vez en mi historia de la ciudad de Miami, yo veo algo tan evidente. Yo he participado en tres censos en la ciudad de Miami. Se han cambiado distritos, cambiaron los distritos cuando la ciudad fue llevada a la corte por haber perdido un afroamericano. Pero yo nunca había visto que cogieran un mapa dibujado por un abogado, que es un oficial de la corte, mandado por los comisionados porque está pagado por la ciudad, hicieran un dibujito y sacaran la casa de un candidato que aspira contra ese candidato. Cuéntenos qué es lo que pasó, porque después yo quiero preguntarle de su historia en ese barrio. Primero de todo, gracias Tomás por tenerme en el programa y a los televidentes tuyos. Te lo agradezco en el alma por darme un chance de decir la historia de mañana. Lo que pasó fue que yo soy candidato a la ciudad de Miami para comisionado por el distrito 1 desde febrero de este año. Yo estoy en Quiruido, oficial, he tocado miles de puertas y he recorrido el distrito entero. Y me entero el sábado por la mañana que el señor de la portilla, en una borrachera, le dijo a un colega que él no estaba preocupado por Gabela, porque Gabela ya no podía, pronto Gabela no podía aspirar como comisionado al distrito 1 porque él iba a sacar la casa de Gabela fuera del distrito y como consecuencia yo no iba a poder aspirar como comisionado que estoy de otra vez desde febrero de este año. Y entonces llegó la reunión especial que, por cierto, muchos residentes dijeron que no fue anunciada muy bien. Llegaron de sorpresa y se reunieron. Y usted estuvo ahí. Lo que pasó fue que a enterarme el sábado por la mañana que iba a hacer esto, me dijeron oye, consídate un abogado y estate ahí porque esto va a pasar y te van a dejar fuera. Yo me aparecí el miércoles por la mañana, a las 10 de la mañana. Ellos entraron como siempre tarde y empezó. Entonces la primera pregunta mía cuando yo pude hablar es, yo quiero saber antes, yo dar un speech o decir algo porque a lo mejor era rumor, a lo mejor no era verdad porque yo no lo creía, yo mismo que son capaces de hacer la corrupción esta, la injusticia que hicieron. Entonces yo pregunté primero, yo quiero estar seguro que la casa mía está fuera del distrito o adentro del distrito. Efectivamente me confirmaron que me habían sacado del distrito. Entonces yo me viré ahí y le digo, mire, esto no está bien. This is not going to stand in trial. Si vamos a eso, yo le pido a ustedes que me pongan para atrás en el distrito. El remedio es ponerme para atrás en el distrito como yo he estado por 23 años. Desde que yo compré esa casa, Tomás, yo he vivido ahí. Tú has estado en mi casa. Claro, pero en el distrito, pero además geográficamente ese es el distrito 1. Ese es el distrito 2. Porque el distrito 3 termina frente al estadio. Correctamente. Y entonces en 23 años que yo he estado ahí en mi casa, siempre que mi esposa, my homestead, que he vivido ahí, la casa mía siempre ha estado en el distrito y yo he aspirado dos jueces desde esa casa en el distrito. De pronto ellos me dicen a mí que, yo le digo, qué casualidad que la casa mía, ustedes nada más que cogieron la casa mía y tres otras casas y la pusieron fuera del distrito. Más nada. Eso fue lo que se hizo. Entonces, yo le dije a ellos, esto tiene que ser, en mi opinión, esto tiene que ser, la única persona que se beneficia de esto es el señor de la Portilla, mi contrincante, en el distrito 1. Esto es una corrupción completamente de parte del que lo está haciendo. Y esta es otra cosa, Tomás, para que tú lo sepas. Yo le pregunto al señor de Gandhi, caballero, ¿cómo fue? Yo estoy curioso, ¿cómo fue que usted llegó a la conclusión esta? Y él me dijo, mira, yo estoy instruido por los comisionados. Lo que no te puedo decir más nada, porque hay attorney client privilege en el medio. Entonces, esto me lleva a mí a decirte esto, Tomás. A las 8 de la noche, ellos dijeron que los mapas que el señor de Gandhi preparó a la comisión, la comisión no la tenía en sus manos hasta las 8 de la noche, el martes por la noche. El meeting era el miércoles por la mañana a las 10 de la mañana. Sin embargo, yo me enteré del mapa y correctamente, porque aparentemente yo pensé, esto a lo mejor puede ser un rumor, pero la información fuera correcta. Yo sabía esto desde el sábado. ¿Cómo yo me enteré? Aparentemente, esto ha estado rodando. Cuando él se emborrachó, no sé cuándo fue, porque esa parte no la sé. Aparentemente, alguien tenía el mapa este. Díaz antes, es la conclusión mía, mi opinión. Ahora, lo que han hecho ustedes, usted tiene daños personales, porque usted tiene una empresa y dejó de trabajar en esa empresa para caminar las calles. Usted puso dinero de su bolsillo en la campaña. Sí, señor. Entonces, ¿qué recurso le queda? Bueno, mira, yo le dije a ellos, porque este era el plan, me aparece el plan, el plan era que yo no me enterara que esto iba a pasar. Y así ellos después pueden decir que ellos no sabían nada. Pero el problema es que yo me aparecí, porque ellos no contaban que alguien me iba a enterar. Al yo estar ahí, yo le digo a ellos, ustedes lo que están haciendo es incorrecto, eso es mi casa, está fuera del distrito y yo soy un candidato. Entonces, ahora ellos no pueden decir legalmente, oh, yo no sabía, yo no esto, yo lo otro, no puede haber historia. Yo he estado caminando desde febrero, como te dije, tocando, estoy casi por 3.000 casas tocadas desde febrero. Él tiene el distrito abandonado. ¿Cuánto tiempo ha dejado de trabajar y cuánto ha dejado de ganar? Figúrate, yo soy el dueño de... O sea, porque tú eres dueño de una agencia que vende piezas de carros. Piezas y reparamos carros Hawaii. Yo siempre me he dedicado a los carros ingleses toda mi vida, que tengo 15, 16 años, empecé muy joven. Y he dejado, sí, efectivamente, he dejado de mi negocio por esto, porque veo la necesidad que hay en el distrito. Y el daño que me está causando, es como si, oye, si tú no sabes, tú sabes que yo estoy esperando desde febrero. Mira, la conclusión muy... Pero eso fue deliberado. Eso fue deliberado. Porque eso no es casualidad. No, no, esto no puede ser casualidad. O sea, digo, yo, 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 eso no puede ser así, porque yo he hecho mapa de eso. Y efectivamente sacan algunas cuadras, ponen algunas cuadras, sacan un comisionado. O sea, lo que pasó el miércoles fue que cambiaron una casa por otra casa. La casa de Carroyo se queda legalmente, la casa de Gabela se queda fuera. Exactamente. Pero usted se va a unir a la Asociación de Libertad Americana, va a poner una demanda independiente. Correcto. ¿Qué ha pasado? Vienen varias demandas. Yo voy a ir a la fiscalía, voy a demandar una investigación, porque esto merece una investigación. Aquí en la ciudad de Miami, en estos momentos, hay una corrupción de arriba a abajo, incluyendo el alcalde de la ciudad de Miami, el señor Carroyo, el señor Portillo, por esto que está pasando ahora. Y no voy a mencionar más nombres, lo voy a dejar ahí. La abogada de la ciudad también está en agua caliente. Caballero, ¿qué tiene que pasar aquí para las autoridades actuales? Lo que quiero saber. O sea, usted va a ir a la fiscalía a erradicar una queja. Sí, yo quiero que esto se investigue. Yo quiero que esto se investigue. Los estatutos de la Florida son muy claros. A usted se le está privando el derecho de ser candidato. Me están violando my constitutional right as an American, como un americano. Yo salí de Cuba, Tomás, mis padres me sacaron de Cuba cinco años, como muchos de nosotros los cubanos, escapando del comunismo y la opresión. Resulta ser que llega un país y estos dos individuos que tenemos ahí, el señor Portillo, dice que él está en contra del comunismo. Pero él hace cosas y usa las mismas tácticas que usan los comunistas en Cuba y en Venezuela, esos países de dictadura. Estos dos individuos hacen tácticas y usan tácticas de los comunistas. Porque esto que está haciendo es una táctica que hicieran los comunistas en países como en Cuba y como en Venezuela. Quiero dejar eso claro. Bueno, los próximos pasos son demanda judicial porque ya se aprobaron los mapas. Ahora, claro, depende de que el juez lo apruebe. Figúrate tú, Tomás. Usted va a ir a la audiencia de jueces. Yo voy a ir a la audiencia. Nosotros vamos a ser parte, creo que, de esa demanda. Pero tú te imaginas que un juez vea esto. Tú te imaginas que un juez vea esto. Los jueces no son bobos, no son personas, son profesionales. Además, viven aquí, leen el periódico, oyen la televisión. ¿Sabes quién es quién y de qué piden? Como decimos nosotros en Cuba, no cojan. ¿Y tú crees que un juez va a hacer que esta gente vaya? Es una cosa inconcebible. Tú sabes que el abogado me dijo a mí que él no ha visto un caso así. Buscó por case law and he has not seen a case as this one. Bueno, capítulo uno, capítulo uno, casa por casa. La novela o el culebrón de la ciudad de Miami continúa. Es Miguel Ángel Gabela que es o era o es y será, dependiendo de la Corte Federal, candidato a la comisión de la ciudad de Miami por el Distrito 1. Bueno, enseguida regresamos. Mi papá es muy bueno.